Crecí con este compromiso, con esta entrega y con este amor por mi pueblo y por esta tierra. Mujeres inspirando mujeres. Mis padres son grandes luchadores sociales. Yo crecí recorriendo el estado prácticamente con ellos. Mis abuelas también, luchadoras, mis abuelos campesinos. Yo recuerdo con mucho cariño que durante los mítines que organizaba mi papá o mítines del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues yo hacía las tareas debajo de una tarima, ahí con mis hermanas. Hay muchas mujeres que me inspiran, muchas mujeres guerrerenses y mexicanas que han sido un gran ejemplo para todas nosotras. Están José Fortís, Leona Vicario, Doña Faustina Benítez, la Generala, que dieron su vida por nuestra patria. Pero también están nuestras hermanas indígenas, que son guardianas de nuestras raíces, las mujeres afromexicanas, que sin duda son sinónimo de lucha y de resistencia. Están también mi madre y mis abuelas, que han sido mujeres que admiro y que me han enseñado el valor del amor, del respeto, del trabajo, todas mujeres muy valiosas. Creo que hemos avanzado mucho gracias a generaciones de mujeres que lucharon, que sin duda nos abrieron el camino, mujeres que siguen luchando. El mejor ejemplo es que hoy estamos en un momento histórico con la mayor cantidad de mujeres gobernadoras. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, no podemos dejar de luchar hasta acabar con cualquier forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Creo que hay muchas tareas y retos pendientes, pero no me queda duda de que vamos en el camino correcto para que nuestras niñas crezcan, tanto como sus sueños, para que nuestras jóvenes no encuentren ningún techo o limitación a sus aspiraciones. Hay una frase de una gran escritora que me gusta mucho, Emily Dickinson, Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta ponernos de pie. Yo creo que como mujeres somos muy valiosas, somos fuertes, somos incantables y somos imparables. Una vez que nos ponemos de pie, una vez que alzamos la voz, pues no hay manera de que nos detengan. Yo por eso las invito a todas a nunca quedarse calladas, a luchar por sus sueños hasta lograrlos. No hay meta muy grande ni reto tan complicado cuando se trabaja con todo el corazón, cuando se trabaja con todo el esfuerzo, con toda la disciplina, porque no tenemos que seguir un guión, no tenemos que seguir un estereotipo. Hay que ser auténticas, hay que ser nosotras mismas y siempre, siempre seguir a nuestro corazón y hacer lo que queramos ser. Tenemos toda la fuerza y la capacidad para hacerlo. Mujeres Inspirando Mujeres Día Internacional de la Mujer Radio y Televisión de Guerrero